Otro de los hechos es que por la calle Mendoza y Corrientes Capital observan a una persona a bordo de una moto a alta velocidad. Esta persona es detenida y se trae este rodado que iba a gran velocidad a manos de esta persona. Cuando la policía se sorprende porque era un menor de 17 años de edad quien la conducía y llevaba a un señor de 23 años de edad. Se procede a dejar sin circulación a esta moto y también a una camioneta Toyota Hyrule donde intentaban subirse para irse a otro lugar a esta persona. Todo esto está en la comisaría segunda que está actuando sobre este hecho. Todo esto está en la comisaría segunda que está actuando sobre este hecho. Gracias. Gracias. Gracias.